Una pérdida de 60 litros por segundo de agua potable aproximadamente provoca la avería existente en el sistema de válvulas conocido como el Nudo 24 en el reparto Kilo 12 de la ciudad de Santispíritus. Luego de varias intervenciones que no ha resuelto el escape de agua por la complejidad de la afectación, se ejecutará una reparación capital. El Nudo 24 consiste en un sistema de válvulas que se operan para darle el abasto de agua a la ciudad de Santispíritus. En este momento nosotros estamos haciendo la defectación del problema que hay real aquí en la conductora para poder saber posteriormente los trabajos que vamos a cometer. Ya se encuentran en la provincia las tuberías, piezas y accesorios que se utilizarán en la compleja reparación. Estamos hablando de una pérdida de 60 litros por segundo, lo que nos va a permitir a nosotros beneficiar el abasto de agua a las zonas periféricas y más alejadas de la red que tenemos nosotros en la ciudad, como los olivos, 26 de julio, ahora Montefinal. Esperemos que estas mejoras se traduzcan en un buen abasto a la población y un servicio más eficiente a lo mismo. Las principales labores están previstas a ejecutarse del 9 al 15 de agosto, por lo que se prevé una afectación en el abasto de agua a la población. Una vez iniciados los trabajos de reparación y mantenimiento del Nudo 24, nosotros como empresa tenemos que mantener la vitalidad de los servicios en los centros asistenciales, como el hospital, los policlínicos, hogar de ancianos, hospital pediátrico y todos los vacunatorios y centros de aislamiento que tenemos aquí en la ciudad. Para ello se va a organizar el sistema de abasto de agua mediante carro cisterna. Ya esto está conveniado y con la colaboración de otros organismos como la pesca, el micón, recursos hidráulicos, vamos a tener todos los suministros necesarios para poder llevarle el agua a estos centros asistenciales y que no le falte a la población. Esta conductora de abasto de agua a la población posee un diámetro de 900 milímetros y abastece el 70% de la ciudad, las zonas centro-norte. Esta afectación lleva aproximadamente casi dos años, dos años más o menos, y aquí nos afecta a los vecinos. Nosotros siempre estamos atrás de las personas a ver que nos dan opinión, cuando vienen, vienen mañana, vienen. Sabemos que los recursos están un poco, hay problemas con los recursos, pero bueno, imagínense ustedes, esto se ha quedado ahí, ahí vienen, se han arreglado, vienen de nuevo. Pero bueno, yo pienso que al fin ya den la solución a este problema. Las labores que abarcarán también la reparación del sistema de alcantarillado afectado serán ejecutadas por la Brigada de la UEB de Mantenimiento y Construcción de la Empresa Provincial de Acueducto en Santispíritus. Marco Cejas Becker, Noticiario en Marcha.